Mucha gente que no hace ejercicio piensa que, bueno, yo no hago ejercicio, pero estoy bien, estoy sano. De momento no me han detectado nada, así que bueno, puedo tirar. Bueno, pues que sepas que una persona sedentaria, aunque no le hayan detectado nada en los análisis de sangre y cosas así, ya puede tener una función mitocondrial deficiente. O sea que una persona sedentaria sí o sí se va acercando poco a poco hacia un estado de enfermedad. Así que siento decirlo, pero aquellas personas que no hacen nada de deporte y que son sedentarias, lamentablemente su salud no está en óptimas condiciones. De hecho hay un montón de estudios científicos que pueden ver esto, la comparación entre una persona sedentaria y una persona que hace ejercicio. Y es que no os hacéis una idea de la importancia que tienen estas mitocondrias en nuestra salud, de verdad, es increíble. ¿Y cómo se mejora esa función mitocondrial? ¿Para que estéis más sanos que un roble? Pues entre otras cosas, haciendo ejercicio físico de manera regular. Es de las mejores maneras de garantizarse que tienes unas mitocondrias más fuertes que el vinagre.